chuchaki, chuchaki pues cuando están tomando y ya en la mañana se dicen qué tal fue el chuchaki y eso más cuando vas a comer un encebollado en la mañana y te dicen qué tal el chuchaki hola a todos quería decir mi nombre es vera pero aquí se supone que todos saben mi nombre hola a todos mi nombre es vera y soy ucraniana pero vivo aquí en ecuador más de un año y hoy quiero hacer un video que ustedes me pidieron tanto con las frases y palabras ecuatorianas que los extranjeros no entienden y para este video me va a ayudar mi amiga que se llama fe hola es ecuatoriana y me va a ayudar a hacer este video así que comencemos sí bueno vera me ha pasado algunas capturas de las respuestas que ustedes le han dado para que ella adivine algunas palabras ecuatorianas algunas frases entonces empezamos sí también les digo que todavía yo no leí las palabras palabras y frases así que la primera vez voy a escuchar y vamos a ver cuántas palabras o frases yo entiendo la primera palabra es la primera palabra es de ley de ley eso sí está yo puedo usar a veces significa difícil explicar qué significa es como sí o sí tienes que hacer o sí o sí es así algo así creo sí segunda a ver acá hay otra de ley si sabes chuya vida ¿qué? chuya vida ¿no lo has escuchado? ¿es chiquito? no eh eh chuya no sé también es como creo que puede significar que es como la vida bonita o algo así no o al revés eh no es una sola vida una vida chuya uno en quichua ya pues quichua ya no sé que el español se viene y ya quieren que aprenda quichua es que acá en Ecuador como que tenemos una mezcla en español y el quichua entonces creo que muchas palabras de las que te voy a decir están mezcladas con quichua supongo fresco fresco como el ruso pedo decir el no se ruso pedo es como yo creo que es cuando algo es fresco cuando no está dañado no exactamente porque se supone que usan falsa palabra para esto bueno también escuché que usan para otro pero no sé no entiendo bien para qué usan o qué significan a ver cómo te explico como tranquilo es como se dice mi hija pero también sé que pueden decir los mejores amigos así hey mi hija ven acá muy bien muy bien ya tienes controlado aquí a colita sí algo así a colita mi idea a colita tal vez es algo sobre la coca cola o sobre la cola que tienen los animales pero la verdad no sé No, es como que, como que ayúdame o acompáñame. Ayúdame. No, no sé una palabra que no conocía. Es como, oye, acuérdame en esto. Ayúdame. O apóyame. Ajá, apóyame. Acá está otra. Vamos a bielar. De eso. No. No. Escuché esa frase, pero siempre estaba... Sí, ¿de qué se trata? Así nunca entendía de qué está esa frase. Es como, vamos a tomar cerveza. Ajá. O sea, biela de... Bueno, las bielas, las cervezas. Entonces vamos a violar, vamos a tomar cerveza. Por ser así. Habla mi llave. Habla mi llave. Llave es... Llave para la puerta. Sí, pero también se puede decir mi llave a tu amigo. Mi llave. Interesante, eso no sé bien. No seas lámpara. Tal vez. Tal vez. Supongo. Es para no decir que no seas tan... Más o menos. Más o menos así. Vas bien, vas bien. Esto lo he escuchado. Eres un sacavuelta. Ni idea qué puede significar esa frase. Producción. Peor yo, primera vez que escucho. Sí, yo también, primera vez que escucho, pero a mí me suena como que eres falso, más o menos así. Como que invitas a salir a alguien y esa persona no va. Siento así. Como si lo secuestreas, pues. A ver, seguimos, seguimos. Qué garísima. Qué garísima. No sé. Esta frase es más de cuenca, por ejemplo. Pero nunca estaba en cuenca, así que no tengo ni idea qué puede significar esta palabra. Es como, qué bonito, qué lindo. O sea, en sí es que gara, pero también le dicen que garísima o que garota. No prometo que voy a acordar que sí es un sacavuelta. No sé cómo te vienes por cuenca. Ahí me escucho. A ver. Chuchaki. 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 Pues, cuando están tomando y ya en la mañana se dicen, qué tal fue el chuchaki. Y eso, más cuando vas a comer una encebollada en la mañana y te dicen, qué tal el chuchaki. No es por mi experiencia. Solo sé. No. Ok. ¿Dónde te trusas? Es como, ya escuché un montón de veces esa frase. Creo que se dicen como, ya, como rápido, rápido, algo así. Apúrate. Ajá. Que es Chirisike. Chirisike. No, en Ucrania dicen a los pájaros que están Chirikayut. Tal vez es Chirisike también. Los pájaros. Es que el sonido de pájaros se parece como Chichirixerisi. No. Chirisike es desnudo. Primera vez que escucho esta palabra. ¿Karishina? Tantas veces escuché esa palabra, pero ¿cómo explico qué significa? No sé cómo explicar qué significa. Entiendo, pero no sé cómo explicar. Ah, sí. A veces se puede decir un novio a su novia que no eres Karishina. O algo así. Generalmente, o sea, cuando una mujer no sabe hacer alguna cosa de la casa, les dicen Karishina. Karishina. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Una vez alguien me explico esta palabra. Generalmente. No soy Karishina por siempre. Yo... A veces. Es que a veces se me queman las cosas. Pero es cuando estoy distraída. Pero de ahí no, no. Sí se cocina. Y muchas gracias a todos por ver mi video. No olvides suscribirte a mi canal si hasta ahora no eres mi suscriptor querido. Y si quieres segunda parte de este video, ponme en los comentarios qué palabras pudiste adivinar. Y tal vez algunos que no conocías. Y no olvides poner like en este video para yo hacer más videos. Hasta pronto.